El homenaje recuerda que el 14 de abril de 1972, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros cometió tres asesinatos por ser acusados de integrar el Escuadrón de la Muerte. En respuesta, las fuerzas conjuntas mataron a seis integrantes del MLN. Este mediodía, los manifestantes se congregaron en la Plaza de la Bandera de Tres Cruces, donde solicitaron que el Día de los Caídos se decrete como una fecha oficial. El exdiputado colorado Daniel García Pintos y organizador del acto reclamó que el presidente Luis Lacalle Pou los reciba. Que es el Estado el que debe reconocerle lo que ellos hicieron por nuestros muertos, lo que hicieron defendiendo las instituciones democráticas y la República. Está bien que lo hacemos nosotros porque Tabaré Vázquez en el año 2005 tiró la bandera nacional al suelo y nosotros la recogimos. Y en un acto de rebeldía, acá en esta misma plaza, hace 17 años, vinimos espontáneamente. No teníamos todos estos equipos de audio y de filmación. Cantamos el himno nacional a capela, con lluvia, viento y frío. Y lo hicimos. Y ahí se fundó la 14 de abril. Pero eso tiene que terminar. Tiene que ser el Estado uruguayo el que le rinda homenaje a sus empleados que dieron la vida para defendernos a todos. ¿Se ha operado otra actitud del actual gobierno en el tratamiento de estos asuntos? Bueno, nosotros hace ahora, el 4 de mayo próximo, dentro de 20 y poquitos días, va a ser un año que estamos esperando que el señor Presidente de la República nos reciba para plantearle esto, de que este acto, el año que viene, lo haga el Poder Ejecutivo. Y no nosotros, nosotros queremos estar del lado del público. ¡Gracias!